Hola a todos, mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un nuevo video sobre la serie Recomiendo o No Recomiendo. Creo que la mayoría de videos que estoy subiendo son recomendados, así que ahora estuve viendo, como ya sabemos en verano, en este tiempo, estuve averiguando temas de sombreros, gorros, entonces me toqué con la página Oh Mami, voy a dejar aquí la página. Ella tenía, hasta el momento que yo la conocí, solamente tenía Facebook, luego de ello, con el tiempo también se hizo una cuenta de Instagram, también la dejo aquí para que ustedes la puedan ver y puedan ver. Esta tienda es especializada para sombreros personalizados, antes no había visto este tipo de sombreros, pero esta vez me animé porque se veía bastante, bastante bonito, es decir, te decía el nombre de la persona que tú querías colocar y el diseño que tú querías, es decir, si tú querías una palmera, te hacía una palmera, querías una flor, te hacía una flor, si querías, no sé, ella te mandaba los diseños que tú querías y tú podías escogerlos, entonces me dio, la verdad es que tuve bastante curiosidad por adquirir entonces este producto. Como estábamos cerca con una amiga y para poder ahorrar el tema del envío, me junté con una amiga del trabajo, así que pedimos dos sombreros. La forma de envío, cómo me llegó a mí el producto, esto es enviado por Olva Courrier, que son, este de aquí, son, digamos, los más rápidos, porque si lo enviamos por ser post llega en siete días, entonces me llegó esta cajita, tal cual llega así por Olva, porque este de aquí es la caja de Olva Courrier y pues el envío es de esa manera. El envío tiene un costo de, lo voy a dejar aquí en la pantalla porque no lo recuerdo bien, y así me envió a mí el producto, me envió todo, digamos, así envuelto y aparte ella también trae lo que vendría a ser su logo, es decir, dentro del sombrerito esto venía, es un logo, el que dice Oh Mami, trae aquí el WhatsApp y también trae el Facebook, así que es un dato más de ellos, que traigan así personalizado. Aparte, no, me llegó lo que vendría a ser una notita, pero este es de mi información y como les digo, llegó en esta bolsa bastante grande y la cual voy a ocupar, porque la verdad es que siempre es bueno tenerlo. Y pues es así el sombrero como me llegó. Ustedes habrán visto las fotos de Valerie, yo he subido bastante de ellas fotos de estos, si no lo he subido en mi Instagram, lo he subido en el Instagram de ella, pues le mandé a hacer con el nombre Dulce Valerie y aquí trae corazones en pompones, la verdad, voy a dejar aquí el precio de este sombrero y realmente vale la pena, cada sol que se paga por este sombrero vale la pena. Algo adicional que trae es esto de acá, que es una liguilla para que no se le caiga, si en caso se le cae, pues, o no se le caiga, ¿no? para que esté aquí presionado. Me encantó el diseño, de verdad, más aún porque es personalizado, lo que tú quieres lo va a plasmar en este sombrero. Algo que si no le queda ya lo puedo tener yo de recuerdo, la verdad es que me gustó bastante. El diseño lo pedí que sea bastante amplio, porque para el tema de calor, entonces yo sí prefiero que sea bastante amplio. Y pues eso sí, la verdad es que me gustó bastante. Esta tienda, como les menciono, es especialista en esto, son sombreros personalizados. Así que sí que se animan, chicas, vayan a la página, la estoy dejando aquí. Lo voy a dejar en la cajita de información, su página de Facebook o su Instagram, para que las puedan visitar. Y si es que se animan, le piden algo. Chicas, tampoco conozco a la persona, es decir, no es una amiga, no es un allegado a mi familia, nada que ver, no es nada cercano a mí, ella. Yo la conocí, como les menciono, me contacté yo con ella pidiendo informaciones sobre el sombrerito, ya que me gustaba mucho. La página andaba por ahí, entonces me gustó. Y pues si me preguntan, recomiendo o no recomiendo esta página, sí la recomiendo. Muy aparte de que el producto es muy bueno, ya lo tengo casi como dos meses, creo, no recuerdo bien exacto. Pero sí, y esto de aquí, la verdad es que está tal cual, lo he comprado, lo hemos tenido guardado, lo hemos sacado, guardado, sacado. Y la verdad es que se mantiene muy bien el material, no se ha deshojado nada, no se ha despegado absolutamente nada. Todo se mantiene intacto, todo esto de acá también se mantiene intacto, es decir, el producto vale la pena. Entonces, chicas, pues para mi recomendación lo recomiendo un 100% para ustedes. Ya sea, y he visto que también ha sacado ahora diseños para niños, entonces voy a dejar aquí una imagen como es lo que yo he visto. Para que a ver si ustedes se animan, no solamente es para niñas, sino también para niños. Inclusive es para familia, porque he visto mamis también que se mandan a hacer este tipo de sombreritos. Bueno, Petits, esto ya ha sido todo por el video recomendación. Esto ya ha sido todo por el video recomiendo o no recomiendo esta página. La verdad es que me dio mucho gusto hacer videos para ella. Como les menciono, este video está más hecho para colaborar entre nosotras, poner nuestro granito de arena y poder apoyarnos entre nosotras. Bueno, Petits, esto ya ha sido todo por el video de hoy. Espero realmente que les haya gustado. Muchas, muchas, muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Bye.